15 edición del Seminario de Biomedicina, Ética y Derechos Humanos, con la colaboración inestimable del Instituto de Ética Clínica de Francisco Vallés, del Centro de Estudio de Gregorio Marañón, y bajo el patrocinio que hay que agradecer de la Fundación ASISA, que lleva ya 15 años patrocinando esta actividad. Y bueno, aquí me acompaña a mi derecha María Tormo. Muchísimas gracias María, demuestra la implicación de la Fundación ASISA en estos temas tan importantes. A mi izquierda está Fernando Vandrés, que es profesor, muy conocido ya por todos vosotros, profesor del Catedrático de Medicina Legal de esta facultad, y a la derecha está Benjamín Herreros, que es el profesor también de esta facultad y director del Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés. Para la Facultad de Medicina es importante acoger este tipo de eventos porque siempre hemos apostado por la formación de estudiantes en competencias traversales, en competencias que no se subrayan, cuyo aprendizaje no se subraya tanto durante los programas habituales de la Facultad de Medicina. Esta facultad siempre ha apoyado el reforzar a los estudiantes en este tipo de competencias, de ética, derechos humanos, sistemas de salud, etc. Hicimos la declaración complutense de toda la Facultad de Medicina de Madrid, en este sentido, en la medicina centrada al paciente. Hace poco inauguramos el Jardín Hipocrático, también en este sentido. Y quizá en este sentido se podría enmarcar también la reciente concesión a esta facultad, de las pocas facultades, tres facultades en España, del sello de la World Federation of Medical Education, que va a permitir a nuestros egresados que puedan ejercer en Estados Unidos y Canadá a partir del 2024. Los egresados de facultades que no tengan este sello no podrán ejercer, independientemente de que se examinen, del clásico examen Foren, etc. Es interesante que para la concesión de este sello ha sido vital el haber reforzado estas competencias. De hecho, allí, para el análisis que hicieron de nuestra actividad formativa, tanto un panel de la ANECA como un panel internacional, dividieron las competencias, que ellos llaman resultados de aprendizaje, en cuatro bloques. Un bloque de básicas, otro bloque de clínicas, otro bloque de investigación y otro bloque de este tipo de competencias. Ética, conocimiento de sistemas de salud internacionales, profesionalismo. O sea, le daban tanta importancia para la obtención del sello internacional de calidad. Se le está dando tanta importancia a este tipo de competencias, como a las competencias clínicas, como a las competencias básicas. Y eso es una cosa importante. Y yo creo que nuestra facultad ha salido airosamente, digamos, valorada en este aspecto, en parte gracias a que contamos con profesores, pues, bueno, como los aquí presentes, con el Departamento de Medicina Legal, el profesor Fernando Andrés, la directora, la profesora María José Anadón, bueno, Benjamín, quiero decir que tenemos la suerte de contar con expertos de este tema, que además organizan actividades precisamente en este sentido. Y bueno, por eso es un placer, repito, el acoger a este tipo de actividad y reiterar la bienvenida y espero que sea una jornada, el programa es interesantísimo, como habréis podido ver, y espero que sea una jornada que sea provechosa y que la disfruten. Muchas gracias. Bueno, yo ocuparé solamente dos minutos para daros la bienvenida, para agradeceros estar aquí un año más. Reitero mi agradecimiento a quienes nos acompañan en la mesa, en este caso a María Tormo, porque de manera tradicional, ya durante 15 años, ella demostró no solamente su sensibilidad universitaria, sino el apoyo de la institución fundacional, no solamente en el ámbito de patrocinar, sino de implicarse de manera directa en el contenido, en el programa y en la vida científica de este seminario. Tenemos este año una actividad muy intensa, como podéis ver en el programa, y quizá yo debo de agradecer y lo hago con todo cariño a todos los ponentes que participan. Tendremos ahora la oportunidad de tener la presencia del profesor Villacañas en el ámbito desde la mirada filosófica, como tenéis en la conferencia inaugural. Luego, todos los años, en este año 15 de actividad, ya somos más maduros que cuando empezamos, hace ya a los pocos, al iniciar el siglo XXI, intervenciones novedosas. Este año sale a relucir el tema de las políticas de salud. ¿Qué pasará en el siglo XXI con este tema, sobre todo después de la experiencia COVID? Nos plantearemos también, con la presencia de nuestro departamento, al cual agradezco de manera muy especial su participación directa, como podéis ver en el programa, en el comité científico, en el organizador. Hablaremos sobre el consentimiento informado, no como siempre, sino le hemos dado ese título del eterno consentimiento, porque la medicina del siglo XXI digitalizada, telemedicina, va a crear una serie de controversias éticas e ilegales. Como es habitual, también presentaremos obras, trabajos realizados durante este año. Del año pasado aquí han aparecido dos obras importantes, una asociación y bioética ya tradicional, por el trabajo del profesor Herreros y su equipo. Y este año la novedad de que, como os decía antes, la Fundación Asisa no interviene, solo quiere intervenir, y de eso lo hace habitualmente, con gran altura, compartiendo con nosotros sus casos prácticos del Comité de Bioética Clínica. Y finalmente, esta tarde, tendremos la conferencia especial James Drain, ya tradicional también, en la que contaremos con el profesor Fins, que es el presidente de la Sociedad Internacional de Neuroética. Y luego tendremos una pequeña sorpresa cultural, que hacemos siempre, en homenaje un poco a quien nos visita, en este caso, profesor Fins, que estará a cargo de estudiantes de medicina de esta casa. Por lo tanto, es motivo para agradecer. Y yo lo quiero hacer de manera muy personal. Para mí ya es un tiempo de ir delegando responsabilidades. Y el haberlo tenido en estos años tan importante con Benjamín Herreros y con la profesora Sara Bandrés, que, bueno, como es mi hija, lo debo de decir, pero ella ha asumido una responsabilidad muy importante en este desarrollo durante los últimos años, casi desde sus orígenes, por no decir del propio origen, y el comité científico que nos ha acompañado. Para mí es una satisfacción muy grande, muy grande, el poder ver que estos 15 años de trabajo han servido para que, entre los alumnos de medicina de esta casa, participen en colaboración con los de la filosofía, de derecho, de economía, de sociología, y hagamos un grupo multidisciplinar que hable en serio de lo que es la biomedicina, la ética y los derechos humanos en el siglo XXI. Y eso es gracias a quienes han llevado la dirección científica durante todos estos años y a todo el equipo que le ha rodeado. Como decía tanto a Benjamín como a Sara, yo os agradezco profundamente esta participación y esta vinculación y este compromiso con una actividad que nació recién estrenada en el siglo XXI y ha hecho posible que hayamos sido capaces de crear en esta universidad, en esta facultad, un foro de conversación y diálogo sobre tres aspectos relevantes para lo que ha de ser la actividad sanitaria del próximo tiempo. Así que, a todos, muchas gracias. Reiterar también mi agradecimiento a quienes nos acompañan en la organización este año, al Instituto de Ética Clínica, Francisco Vallés, a la Fundación, y otra novedad, la creación del Centro de Estudios de Llego Marañón, de la Fundación Ortega Marañón, otra novedad que también venía derivada de nuestro quehacer en estos seminarios, pues surge en este año 22 para utilizar el legado de Gregorio Marañón en todo su ámbito y vincularlo a este seminario de Biotecnia de Ética y Derechos Humanos. El Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello de Chile, que también participa, Will Cornell Medicine, que colabora también este año, a través del profesor Finch, y el Instituto James Dane de Bioética, que es quien inició esta elección James Dane y todavía recuerdo aquel día en el que el profesor James Dane, él personalmente, inauguró este ciclo de conferencias que luego tomó como trayectoria extraordinaria el profesor Herreros. Así que, sin más, daros a todos las gracias, al decano muy especialmente, porque el decano viene e inaugura, pero él conoce directamente los trabajos que hacemos curso por curso, y así lo hablamos. Y el hecho de tener a la institución universitaria representada por el decano aquí, pues es para nosotros un estímulo y un motivo de ilusión. Así que, sin más, a todos muchas gracias por estar y a la mesa también por compartir este tiempo. Gracias. Buenos días, buenos días a todos. Buenos días, decano, querido amigo, doctor Van Rens, Benjamín, muchas gracias a todos por responder a nuestra convocatoria. Me vais a permitir que explique qué es la Fundación ASISA, por qué estamos aquí y qué esperamos de este seminario. La Fundación ASISA es la fundación de un grupo sanitario, el grupo ASISA, que es a su vez propietario de una cooperativa, la cooperativa es propietaria de este grupo sanitario, la cooperativa Lavinia. Es importante resaltar esto porque no hay un único modelo de prestación de asistencia sanitaria en el país, hay muchos modelos y, por supuesto, el nuestro es uno de ellos. Enraizado con esta vocación cooperativista, creamos la Fundación ASISA y nuestro compromiso con la bioética, como ha comentado el profesor Van Rens, bueno, pues tiene ya muchos años. Creamos nuestro Comité de Bioética y Derecho Sanitario en el año 2008, por tanto, tenemos ya 14 años, cumpliremos 15 en marzo del año que viene. Y en el marco de nuestro comité hemos realizado diferentes actividades y una de esas actividades ha sido y es el apoyo fervoroso a la celebración de este seminario. Una vez explicado qué somos y por qué estamos aquí, comentaré muy brevemente qué esperamos hoy. Bueno, siempre digo una frase, la misma, y es que espero que todos al final de la jornada podamos concluir que nos han merecido la pena. Pero de este seminario esperamos básicamente dos cosas y es que la bioética que no tenía una gran visibilidad antes de la pandemia, pero que la pandemia que ha traído por supuesto muchísimo sufrimiento y muchas desgracias, ha traído también algunas cosas buenas. Una de ellas es la relevancia de la ética en los procesos de decisión en la práctica clínica. Lo hemos visto muy claramente por ejemplo en la definición de las estrategias de vacunación y también previamente. Confiemos que esta presencia de la deliberación ética siga, quizás esto es muy optimista por mi parte y quizás se diluya con el tiempo, pero ha demostrado que la deliberación bioética es absolutamente imprescindible y lo será cada vez más porque la ciencia puede hacer muchas cosas y hará todo lo que puede hacer incluso se harán aquellas cosas que no son aconsejables pero hay que ponerle límites hay que ponerles límites y eso para eso es importante que las nuevas generaciones de profesionales sanitarios de médicos y de otras profesiones que nos otras profesiones que nos enriquecen intervengan en nuestras decisiones clínicas. y hay dos ponencias dos mesas muy importantes hoy una hace referencia al tecno consentimiento cuando todavía no hemos resuelto bien el consentimiento informado que practicamos actualmente es de los pocos documentos que continúan apoyándose en el papel en nuestros hospitales las historias clínicas están por supuesto digitalizadas pero el consentimiento informado todavía continúa en papel porque tiene un gran peso el aspecto defensivo de este documento no tiene otra razón parece que hay que presentar el documento y sin embargo ya tenemos que hablar de tecno consentimiento porque hay otras formas de prestar asistencia que no es la presencial aunque lógicamente la deseable es la atención presencial y la otra mesa que me parece de esta ordinaria relevancia es que por supuesto vamos a tener que enfrentarnos a retos muy importantes en los sistemas sanitarios y el gran reto de cualquier sistema sanitario es que podamos prestar asistencia a todo el que lo necesita en las condiciones que lo necesita y cuando lo necesita y si somos sinceros con nosotros mismos ahora mismo estas tres preguntas no tienen una respuesta afirmativa por tanto la deliberación ética es muy importante en el diseño que demos a nuestros sistemas sanitarios por mi parte nada más agradecer por supuestísimo la acogida de esta facultad de medicina la acogida que nos presta cada año el decano agradecer el trabajo de tantos años y la amistad al profesor Bandrés y también agradecer a mi otro compañero de mesa que tiene siempre un entusiasmo envidiable en todo lo que realiza muchísimas gracias Benjamín y muchísimas gracias a todos vosotros a todos ustedes buenos días bueno además de unirme a los agradecimientos a las instituciones que apoyan el seminario y por supuesto a mis tres compañeros de mesa a los ponentes que van a estar aquí a todos los asistentes que sin vosotros esto lo hacemos por vosotros y gracias a vosotros esto tiene tiene sentido hoy quería de alguna forma deciros que estamos conectados con el mundo de la bioética en cuanto que hoy es el Global Ethics Day que es una vez al año y todas las instituciones que trabajan en bioética a nivel mundial intentan tener actividades esta semana y especialmente este día de manera que sabed que estamos conectados con Singapur con Estados Unidos con México que se yo con todos los países que están haciendo actividades para que realmente vayamos avanzando y mejorando en los valores que de alguna forma están en el mundo de la ética para que de alguna forma se puedan realmente llevar a la práctica y bueno antes decía Fernando Bandrés que son 15 años efectivamente estos 15 años si no es por Fernando Bandrés no hubieran sido posibles o sea que yo creo que que de alguna manera es un homenaje también al trabajo que ha hecho el profesor Bandrés y por mi parte nada más decano si quiere bueno pues nada no mucho más que decir de nuevo reiterar mi bienvenida y enhorabuena por el programa y espero que sea provechoso que como ha dicho María al final de la jornada pues piensen todos que ha merecido la pena que creo que así será y que además pues sea agradable gracias